El socio es, y era un vecino poderoso. ¿Cómo fue congeniar, coordinar, repartirse los roles en un emprendimiento tan importante como es? Bueno, mire, gracias a las autoridades que tendríamos en ese entonces, y por una ley que existía, exigía la participación paraguaya. Si venía un consorcio y quería trabajar, no podía si no había una participación paraguaya. Ahora, las negociaciones. ¿Qué porcentaje tendría de participación? No económica, porque mucha gente interpreta como un porcentaje en base a la facturación. No, acá era un porcentaje para trabajar. Nosotros comenzamos con un 10% en las negociaciones con todos los consorcios. En el proceso de construcción. Construcción. Toda la parte, la margen derecha la hicimos nosotros, ¿verdad? No la presa principal y la margen izquierda. Así como también el CIE construyó todas las compuertas, toda la parte electromecánica que se hizo aquí en Paraguay. Presidente, si hoy le llamaran y le dijeran, queremos construir una represa que se va a llamar Itaipú, ¿qué cosas cambiaría o en el proyecto o en el abordaje o en la construcción o en la administración? Bueno, le diría yo que para mí, comenzando por el tratado, para aquel entonces, es un monumento de derechos, llamémosle así. Un monumento jurídico, mejor. En el sentido de que contemplan las distintas etapas que fueron. Así es, por ejemplo, aquí equivocadamente se interpretó que el anexo C, por ejemplo, tenía que aplicarse desde el inicio. Y eso no fue factible. Por eso habían tarifas provisorias. Porque la Itaipú fue en base a préstamos con las garantías de Brasil. Nunca se grabó nada de las reservas de Paraguay. Usted se refiere a la interpretación de la Contraloría al respecto del tema. Claro. Bueno, entonces, en ese tratado, admito que el acta de Fos de Iguazú, pero se cambió esta parte de la... Se vino la cesión de energía ya en el tratado. Eso es real y así es y hay que reconocerlo. Pero una vez firmado el tratado, le quiero decir que considera las distintas etapas en el desarrollo de esta obra. Y también para el futuro. O sea, todo está escrito. Entonces, si hay que hacer otra represa, yo diría, señores, primero quiero ponderar al proyectista, señor Howard, que murió ahora casi con 90 años. Vivía en Colombia ya. Fue el que diseñó. Recuerdo yo la parte del desvío del canal de desvío. En vez de hacer de hormigón, era de tierra eso. Y una noche, yo siempre iba para aprender, hablar con él. Pescaba cuando iba a cenar. Y tenía mucho afecto, a tal punto que, ya saliendo hace poco, hace dos años, estuvo aquí y me fue a mi oficina a visitarme. ¿De qué nacionalidad? Él es alemán. Alemán, sí. Y fue un señor espectacular. Y bueno, después él resolvió hacerla. Y desde esa noche, me recuerdo, él me estaba mostrando que iba a cambiar ese proyecto. Y que resultó una maravilla. Porque cada cosa tiene que tener en su lugar. Yo creo que también Itaipú se presentó como una posición hasta privilegiada, diría yo, para hacer una represa. La misma cosa me pasó a mí volando. Yo quería hacer una represa allá arriba de Valle Negra, entre el límite de Bolivia, Brasil y Paraguay. El río Negro, Puerto Caballo se llama. Uno volando así, le indica acá una represa de regulación del Pantanal. Y esa regulación fue rechazada por la gente de la parte de ambiente. Claro. ¿Qué pasaba? En el Chaco paraguayo hay sequías. En Bolivia, yo siempre defendía a Bolivia por ser también tan mediterránea como nosotros. Tiene un puerto aguirra allá con un ferrocarril. Pero si usted toma el río Negro que separa Bolivia del Paraguay, cuando hay bajante, eso es un pantano. Hay solamente una barcaza que está ahí con una bandera boliviana. Y cuando llueve es inundable. Entonces, ¿cómo se podía hacer para, con la cota media del Pantanal, hacer esa represa, generar energía y bombear el agua al Chaco paraguayo, donde hay una parte más alta, y luego por gravedad va hasta el Pilcomayo y arrastra todos los sedimentos que tiene, de modo que se devolvía otra vez las aguas, como dicen los tratados internacionales, al río Paraguay. De cualquier manera, el río sigue estando ahí. Sí, pero me quiero decir una cosa. Fue una reunión en un pontón boliviano, donde a mí me llevaron de Bahía Negra en un helicóptero boliviano, y el presidente Fernando Enrique vino. Estaba el presidente Menem, está el presidente Cardoso, estaba el presidente de Bolivia, y también se acopró Fujimori. Y justamente él dijo, señores, yo también ofrezco puerto hilo para la salida de Bolivia y de Paraguay. Y al final, cuando explico todo el plan como era, sale Fernando Enrique y me dice, y nosotros los brasileños, un desvío, un canal que va hasta el Arroyo Estrella y devuelve el agua otra vez al río Paraguay para dar agua a toda la parte ahí de Mato Grosso del Sur. Perguimori mira y dice, ¿será realidad esta? Le dije, no se apure, va a haber, ¿cuál es la trampita casi que me dijo? Y le dije, va a ocurrir, mire, es así la vida. Presidente, claro, ¿quién es, hablando de pioneros, quién es de Bernardi para la historia de la hidroenergética y la energía en general en Paraguay? Bueno, primero le quiero decir que fue mi profesor, brillante, como ingeniero, como profesor, como hombre, duro, enérgico, tiene una disciplina, diría yo, prusiana, es un hombre extraordinario. Yo digo nomás que se fue pronto, lastimosamente, pero hoy, sin desmerecer a nadie, ¿cómo nos haría falta un de Bernardi? Respetado por el Brasil. Claro. Porque Trondel era exigente, le decía, no, apriete más, apriete más, y iba y conseguía otra vez por el respeto que tenía la contraparte brasileña a la personalidad. Presidente, acaba de mencionarlo, ¿estróner visitaba la obra en construcción de Ientico? Pero, las veces que iba, aterrizaba en una pista que tenía Manito Duarte, y de ahí le esperaba una camioneta, una combi de esta formación, no me recuerdo bien, hacía un besh. Bueno, y este, el auto estaba ahí, ¿no? Le seguía esta camionetita, y entraba. Y un día, este, entra por Hernandaria, pero esto fue en los primeros días. Y el guardia, la taja, ¿verdad? Y cuando tuve que el presidente, ahí teníamos solamente un puesto chico, así, donde el tipo estaba cubierto, y con un bolquitoque, ¿verdad? Y me empieza a decir, móvil, uno móvil, uno apriqué el purete. Bueno, le dije, por favor, mi hijo, sígale, sígale a donde se queda. Estábamos en el comedor nosotros, con Bauman y Jiménez, porque confiamos con los obreros, ¿verdad? Y me dice, Bauman y Rubio, no, yo me bajo acá, da a atenderlo, vuelvo a decir, no, le dije, yo voy a bajar, lo voy a llamar al ingeniero Federico León, que es el superintendente paraguayo, un hombre brillante, extraordinario, muy capaz. Y hago eso, desde mi oficinita ahí, lo llamo, y me dice, seguíle, seguíle, ya se lo está siguiendo. Voy enseguida, entretémelo ahí, ya estoy llegando. Y pasaba, él estaba al otro lado del río, pasa y viene, ah, entonces, lo sigo al presidente, y se va y se pone al costado del río, mirando las piedras que caían del canal de desvío al río, ¿verdad? Y hacían un tumulto, unas piezas. Sospecho que ya estaba mirando con su ojo de pescador ya, ¿no? Así mismo, y sale y me dice, dígame una cosa, Guasmus, acá hay pesca. Le dije, disculpe, presidente, yo lo pesco, no, pero el ingeniero León suele salir a pescar, de modo que él le puede dar mejores datos que yo. Y se dio la vuelta así, y lo mira a Miranda, al jovenador. Al chofer, a él, digo, a su guarda. El otro, que estaba siempre con él, y le dice, a ver, peca. Sí, mi general, y ahí recién se bajaron, ¿verdad? Nadie se movía del primer asiento del auto, él solo estaba atrás. Y bueno, me dice, ¿y quién es este León? León Bojanovic es presidente. Entonces, de ese lado, ¿me dice? ¿Quién es el papá? ¿Cómo se llama el padre? Había un León que tenía un surtidor en la calle México, en Mariscal Estigarribia. Y eso sí, el surtidor era una cosa alta, así tenía el globo de esa ría. Sí, señor Meis, ahí, cerca de la casa del Mariscal Estigarribia, en la esquina mismo, presidente. Muy bien, ¿y cómo es? Y le dije, bueno, es un hombre muy capaz, fue uno de los ingenieros que de Bernardi mandó a Itayubá a capacitarse, ya pensando en Itaipú. ¿Cómo dice? Y que el ingeniero de Bernardi los mandó a estudiar, a capacitarse en Itaipú. Mi gobierno los mandó, no es de Bernardi. O sea, no dejaba pasar un detalle tan así, puntual era, ¿verdad? Bueno, y después seguía. ¿Qué hacen? ¿Cómo trata el personal? ¿Qué comen? ¿A qué hora duermen? ¿Qué es la hora de trabajo? Va de pregunta, como siempre solía ser y repetía las veces que venía. Se interesaba mucho si realmente los paraguayos trabajaban. Presidente, vamos a volver obviamente a Stroessner ya al respecto del golpe que se produce después, pero una última consulta en esta parte sobre Itaipú. Si bien al final quiero volver con una conclusión sobre lo que está pasando ahora, pero en algún momento en ese proceso, ¿hubo algún incidente que puso en peligro por las desavenencias o algún tipo o el proceso fue orgánico, regular, no hubo...? Bueno, en geología... Hablo de la construcción de Itaipú, ¿verdad? En geología habían dicho que en la parte de los cimientos había una hendidura. Bueno, todo eso se verificó porque siempre la gente de Itaipú contrató a profesionales de primerísimo nivel en ese sentido. Y era lo que ocurrió como comentario, pero no era nada, sinceramente. Presidente, vamos a remontarnos hacia el final de la década del 80. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Stroessner antes del golpe del 89? Ay, 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 no recuerdo. Pero realmente el presidente Stroessner conmigo tuvo siempre un excelente trato, inclusive cuando él quería algo así, por ejemplo, decía, mire las mozis dentro de sus posibilidades, mire, cada uno pues a donde le aprieta el zapato, me piden pues esto, que lo otro, si está dentro de sus posibilidades, me gustaría. Pero jamás dio así una orden, jamás. Ni tampoco nada de, algo de dinero ni nada de esto, sinceramente le digo, nunca he recibido nada, al contrario. Me decían de un teléfono que tenía la presidencia, el presidente le va a hablar, Dios mío, ¿qué será? decía yo. Y bueno, mire, ahí van a ir 300, 320 convencionales del partido. Quiero que lo atienda bien, muy bien presidente, cuando venía tal día, tal día. Y venían los tipos a visitar la obra. Estaba una anécdota ahí de uno de ellos, cuando el periodista le pregunta, ¿y después qué opina usted? Todo en Maraní, ¿verdad? ¿Qué opina usted de toda esta obra? Las transformaciones y tan rotundas del río. Decía el doctor González de la cocina, mire, esto es ciencia ficción. No sabemos dónde amáis, pero vamos a ir. Evidentemente fue la modificación más grande en la historia de esta región. Es una etapa antes de Taipú y después de todo el Paraguay. Claro. Presidente, ¿cuál fue la primera vez que usted escuchó al respecto de la inminencia de un golpe contra esto? Bueno, yo no escuché, pero recogiendo para hacer un poco este relato de esta memoria, me averigué con ciertas personas, militares generalmente, y me comentaban de que en septiembre él estaba enfermo, no sé si de próstata o de qué, lo había operado. Aquella famosa internación en el IPS. Así es, y eso impidió que él viajara, que ahí iban a aprovechar para... Pero la realidad, los santos, este golpe vino acelerado por un comentario que fue real. Un teniente coronel o coronel de justicia militar, el doctor Saracho, una excelente persona, comenta que está a la firma del presidente el paso al retiro de la mayoría de los coroneles, que todos llegaron a general. Entonces, esos son los que presionaron a Rodríguez a que se haga el golpe. Y también le añadieron que él también iba a salir. Acuérdense que Rodríguez era el segundo gran influyente. Rodríguez faltó a esa reunión. Claro. Aquel famoso enyesado panso. Eso lo comprobé que era cierto con mi amigo, el escribano Tito Benítez Rima, que estaba en la lista, pero nunca firmó el presidente Stroner ese papel. O sea que eso existía. Y eso le cuenta al almirante López Moreira, y él le cuenta al almirante González Petit, el cual le informa a Rodríguez de que existía ese papel, ese proyecto de decreto. ¿Y hubo participación, digamos, en algún momento se comunicaron con usted los gestores del proceso militar, presidente? No, fue el doctor Argaña con mi amigo Víctor Galano Perrone. Vienen a verme el sentido de esto. Y yo le dije, miren, mi problema es con Gustavo Stroner, que me apresó mi avión. Yo, a mí me ha tratado siempre muy diferentemente el presidente Stroner. De modo que yo no quiero meterme en esto, sinceramente. Yo no soy desagradecido ni tampoco traicionero. Así que quiero que me disculpen. Eso fue mucho antes. Después pasa, pasa el tiempo. Y un día viene el doctor Argaña. Mi señora estaba en la piscina y dice, ¿dónde está Juan Carlos? Está en su piscina. Me llama y vengo urgente. Acompañame a la caballería, me dice. Y me subo en su auto. Y en el camino me iba contando el tema. Dios mío. Entonces ahí yo le digo, mire, doctor Argaña, yo nunca a mí no traigo ninguna enemistad con el general Stroner, al contrario. Y me ha dado siempre un trato diferencial, diría yo. De modo que yo, y bueno, no, pero, ay, Rodríguez quiere hablar contigo. Que era juntar a una serie de empresarios que iban a contribuir para el combustible, para la cubierta, para todo. Antes de llegar a ese capítulo me quedaban picando dos temas de datos que usted acaba de dar. Porque mucha gente recuerda su relación ríspida con Argaña de la etapa. Pero usted tuvo una amistad anterior con Argaña. Pero yo le reflexioné las dos casas Argaña que había comprado, ¿verdad? La última. Una es donde está ahora Martín Massi, que le dije, vende, doctor, esta no tiene cimiento y este arroyo te va a llevar tu casa. Había comprado. Y la otra es la calle Juan de Salazar, antes que haya hecho él su casa cerca al Banco Central. Claro que éramos amigos. Y él, ya estoy contando, que él fue el que me llevó ante el tema. ¿Y en qué consistió aquel incidente que usted menciona del avión y el hijo de Stroner? ¿Qué incidente fue? Sí, resulta que muchos ingenieros y murieron también de ir a Caite y acuérdese que era de tierra. No había asfaltado que hay hoy. Y bueno, yo tenía que venir a Asunción a informar al ingeniero de Bernal y decir, cada 15 días lo que hace así. Y un día vine y me estrellé, rompí todo un auto, porque estaba recién regándose el asfalto. No vi de noche, no había luz, nada. Y un accidente. Claro. Había muerto también varios, varios ingenieros murieron. Y lo que es más, se estaba desmontando toda la floresta del Paraná. Y de noche aprovechaban para sacar los rollizos en tractores sin luz. Ah, sí. Entonces, uno venía y de repente se encontraba en el parabrisas con el rodillo. Y bueno, entonces pido a la socio de Conempa, le digo, señores, discúlpenme, vamos a comprar un avión. No, me dicen, no hay plata, ahora estamos con préstamos, todo. Y nada barato, 19% anual el City One. Bueno, entonces, un día viene un piloto y me dice, ¿sabes que hay un avión ahí que no se vende hace rato, casi un año? Y me dice, yo no tengo plata. No, no, te va a dar a plazo. Yo estuve hablando con él. Y me dieron a tres años de plazo con pagos mensuales. Y así estuve en mi primer avión. Y bueno, usted sabe, y ahí aprendí yo también a pilotear. Y las intrigas que vienen de amigos comunes, etcétera, hizo una enemistad con Gustavo Osplone. Y que, lógicamente, a veces llevado por esos chismes o comentarios, pues me hizo apresar al avión. No podía ir. Comprendo. Presidente, le interrumpí en el momento que usted estaba llegando a la caballería. Sí. Y parece ser un capítulo muy importante porque va a ser el momento que usted se va a enterar de los pormenores de los que estaban en curso. A ver, cuéntenos, por favor. Así es. Bueno, llegamos a la caballería. Había dos edificios de dos pisos blancos. En el segundo subimos unas escaleras así. Y ahí estaba el general Oviedo, que era el entonces coronel. Era el secretario. Y me recuerdo bien que dijo, lo estaba esperando ya hace rato. Dijo que se había atrasado el doctor Argaña. Bueno, pasa una puerta ahí, entramos y estaba al despacho de él. Yo, sinceramente, le digo, santo, mirándole a los ojos, no sé si mi alma se separó del cuerpo, del cuerpo del alma, pero la situación no era nada gratificante. Y bueno, entonces comienza a hablar. Dice, acá viene la mosca, así como miro, para colaborar con nosotros. Pero tiene un problema general, el toto. General, no, general le digo. Y, ¿cuál es el problema? Y le digo, mire, discúlpeme, general, yo le soy muy franco. Yo no tengo problema con el presidente Strózner. Tengo con su hijo. De modo que, este, yo soy una encrucijada con todo esto. Y, sí, pero contale, ¿qué es lo que te preocupa? Y sale, el doctor Argaña le dice. Y le dije, doctor, perdón, general, le dije, yo quiero saber qué va a pasar con el general Strózner. Se levanta los días y dice, usted no sabe que a mí, con suegro, un pelo no se le va a tocar, pero así. Bueno, ahí yo dije, bueno, acá de acá ya no salgo más, acá me quedan presos. Bueno, lo cierto es que siguió la conversa, muy hábil el doctor Argaña, empezó a tratar lo de toto y a él de lílo y así, y se fue alivianando y salimos. Lo que quedó claro después, presidente, es por los pedidos que se hicieron al sector empresarial, que o la logística de los militares era muy escasa o había mucha desorganización en el proceso del golpe, ¿no? Bueno, para mí fue todo una improvisación, no porque no sepan planificar, sino por el apuro, ¿me entiendes? Me entiendo. Y ahí, justamente, unos dos días después, llaman a una reunión y voy yo a la caballería. En esa reunión estaba el general Rodríguez con todo su staff, y estaba el doctor Argaña, estaba William Wilka, Víctor Galeano, Perrone y yo. Y yo, son los únicos civiles que estábamos ahí. Y empieza a ver cómo va a ser la planificación. Termina eso y dice, bueno, le encarga a una persona acá, haga esto, lo otro. Y a mí me dice, usted, por favor, si apoya al C4. Bueno, muy bien, ahí lo va a acompañar el coronel Díaz del MAS. Bueno, llegaba afuera. ¿Era comandante del C4? Sí, señor, subo al jeep, él maneja, yo a su lado y Víctor Galeano atrás. Y yendo hacia el... yo, sinceramente, le digo, asustado, no voy a hacer acá el valiente. Y le digo, dígame, coronel, yo no veo aquí el plan de fuga en caso de que esto fracase. ¿Cómo va a ser? Esto va a ser una carnicería si llega a apurar. No hay. Lo dijo ya. Vamos a empezar a preguntar. No te puedo creer, presidente. Y dimos la vuelta y vinimos. O sea, no había un plan B. No, no sé, le cuento. No estaba ya el general Rodríguez ni no estaba tampoco el doctor Argaña. Entonces, él le dice, permiso, mi coronel. O vieron el que estaba hablando. Y había generales, mucho más antiguos que él. Entonces, le dice, acá el ingeniero Gamossi quiere saber, dice, nos vio acá el plan de fuga. Entonces, le dice, le contesta, obvio. Doy pori. Oña ganá, oña mano bata. ¿Verdad? Yo le cuento que nos abrí el pico y salimos ahí. Entonces, le dije, coronel, discúlpeme. Yo voy ahí con Víctor a preparar la cosa del escape. Yo tengo ahí mi camioneta y vamos a ir. Él se fue por su lado y yo me fui convicto. Yo fui yo por el costado del tren, arreglando unos subvientes. Esto es que lo otro. Siento que llegamos a donde está el puente. Hoy hay un puente nuevo, acceso al aeropuerto. Antes era. Y encontramos un riel y un alambre tejido alto así, todito atado por el riel. La conclusión es que está con mi herramienta y corto todo acá. Y dejo el último. A veces ayuda a ser ingeniero para esos casos. ¿Cómo dice? Que a veces ayuda a ser ingeniero para... No, yo tengo siempre herramientas de mi camioneta. Y entonces ahí lo llamo al otro al gano. Y le cuento lo que pasó después que él salió. Y me dice, muy bien, muy bien. Y le pregunto, doctor, dígame, ¿tiene usted combustible y deslizado la lancha ya en su estancia Santa Teresita? Y le decía, sí, hay dos, me dice, no te preocupes, combustible tenga patada. ¿Eso es la zona del río Paraguay? Casi el Tebicuari. Claro. Santa Teresita se llama, la estancia. Así es. Sobre el río Paraguay. Gracias. Muy bien. Entonces de ahí me voy a dar un puerto. Ah, me despido también ya de Víctor, que seguía su camioneta ahí. Entonces, voy a la Vizcara, a buscar al piloto ahí. Y le digo, mira, vamos a ir para Carahí. Yo me voy un 206, tenía otro guano. ¿Y qué pasa? Al llegar a mi pista y ir para Carahí, en 200 metros se me queda el avión. El pasto estaba alto así, el encargado lo había limpiado. Y fui a, le pedí una moto, él que tenía, y fui a lo de Teruco Papas Largo, que tenía una, un ara muy bueno de caballos. Le digo, el doctor Pistilli estaba ahí. Y le digo, ¿podías alquilarme un tractor? Me quedé con él. No, llegaba. No le conté nada a Teruco, porque el día antes yo le había llamado a él y me fui a verlo. Y le dije, ¿sabes? Vos no escuchaste nada de esto. Mira, Juan Carlos, a Estronel lo van a llevar en silla de ruedas, este, Estronel. No vayas a creer esas, estas cosas. O sea, que uno de los hombres más perceptivos de Paraguay no estaba al tanto, presidente. No estaba al tanto. Dale, así que esa noche él fue a cenar. ¿Informado? En lo de Tiapillú. Tiapillú le llamábamos a la secretaria de Teruco, cariñosamente, y se quedó ahí a dormir, ¿verdad? Y está el acta. Y lo que escribió Teruco en su libro, está. El golpe en sí, o sea, la noche del golpe, usted estaba en Pacaraí. No, no, no. En San Bernardino. No, 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 perdón. Sí. Bueno, de ahí, una vez que se limpió todo, le llamo al otro y viene y aterriza también. ¿Verdad? Y pedí combustible a la Shell. Tal así que cuando llega el segundo avión, entraba el camión con el combustible, ¿verdad? Y la pusimos todo bajo unos árboles ahí para disimularlo. Y pedí mi camioneta de Asunción, no tenía cómo ir de vuelta, ¿verdad? Bueno, a la avenida, hablo y me voy a la casa del doctor de Garifrán. Y le digo, doctor, esto pasó y esto es así, así. A la pinta. Usted tiene que informar, está el doctor Chávez. ¿Y cómo está usted, doctor? Nada, mi hijo, nada. Nada. Tiene que hablar con el doctor Chávez. El doctor Chávez, para las nuevas generaciones, era el presidente de la Junta de Gobierno. No, un señor. En ese momento y una persona. Una reliquia partidaria. Claro, muy grande en edad para ese momento. Y usted va a visitarlo. Me voy, de Garifrán me voy. Y estaba todavía con, era un pijama, una especie de camisón. Me recuerdo también, de tarde fuera. Y le digo, ¿cómo está, doctor Chávez? Y si no exigen los médicos, si no exigen. Pero ya sabía más o menos él, ¿verdad? Estaba bien enterado del tema. Le dije, no se preocupe, yo te vengo a contarle nomás lo que hice, esto, esto, esto. Y bueno, fue internacional cambio, que teníamos nosotros una pequeña participación ahí. Y compio plata, dólares, pesos, argentinos, guaraní, etc. Cuando salgo, veo el auto subir la calle al Verdi. El doctor Argaña manejando mi auto, un Ford Falcon. Cuando yo había dicho a Horacio Garana, perdón, no le dejen más salir al doctor Argaña de la caballería. Porque me contó que ya le retiraron su guardia. Y estamos corriendo un peligro tremendo. Bueno, todo esto que le estoy contando. Argaña era titular de la corte en ese tiempo o todo? Ya había renunciado. Ya había renunciado. Era ya von Leper. Ok, ok, sí, tiene razón, tiene razón. Era ya von Leper. Y bueno, fue la noche del golpe y... Bueno, y no se usó eso porque a la noche llama al coronel Martínez, que es el que estaba en la mesa con Rodríguez, y dice, se cambió el plan, quédese nomás la casa. Había el doctor, el general Allende, había dicho que estaba el presidente en la casa de la señora legal y que le iba a poner unas tablas con unos clavos a él y el presidente salió por atrás, ¿verdad? Se encontró, según dicen, un teléfono descolgado. No se sabe bien. Eso figura en mi libro, el nombre y todo, pero perdónenme ahora que se recuerdo, de quién se desconfió que fue el que avisó. Por eso es que el presidente salió antes. Ah, mira. Bueno. Y fue al Estado Mayor, a la escolta primero y luego al Estado Mayor. ¿Y cuál fue? Entonces, esa fue solamente mi participación, nada más. No así la de Víctor Galeano, que es un hombre que bien, diría, tenía muchas amistades en la caballería y hizo más. Nosotros dos hasta ahí nomás actuamos, ¿verdad? Presidente, desde su punto de vista, ¿cuánto mito y cuánta verdad hay en el protagonismo de Oviedo? ¿Fue realmente ese el protagonismo el que se trata después? Sí, sí. Hay que reconocer que era el habitante de la caballería. No sé por el poder que le daba al general Rodríguez, pero en realidad es que sí. Aquella vez estaba hablando él y había generales de mayor graduación que él. Y bueno, ya termina el golpe y se consagra a Rodríguez como nuevo mandatario, mientras se esperan también las elecciones. ¿Es cierto que el proceso fue tan vertiginoso e improvisado que se tuvo que comprar una banda de una librería de útiles escolares? Sí, pues sí, nada. Cuente eso. No, es real eso. Es más, Teruco, que estaba en la casa de doña Piñú, le llama a Rodríguez y no le contestaba él por temor, no sabía contra qué iba a ir, ¿verdad? Y bueno, lo llama a Teruco, que también describo bien esto contado por él, no es que estoy inventando, y lo llama a Giorgio Loizaga y le dice, andá a la cancillería, ocupá la cancillería, y luego Hugo Zahir andá al palacio a arreglar todo para la transmisión de mando. Bueno, van, hagan limpiar todo esto. Habían suciedad, lógicamente, los bastos que se tiraron ahí, etcétera, etcétera. Y de ahí ya prácticamente se puso Teruco al lado del general Rodríguez. Y él... Con una capacidad de recuperación extraordinaria, Teruco. Que lo llamó a él, el general Rodríguez. Ahí viene el tema de dónde se lo envía al general Estrona. Resulta que tenía el miedo de que el pueblo se levantara. Entonces, lo antes posible, había que sacarlo afuera. Se llamó a varias... Esto está todo en el libro también que escribió Teruco. Y a mí me utilizaron para marcarlo al embajador americano. Yo tenía el teléfono este que parecía una especie de aparato, aparatosco. Era con una antena gigante. Y bueno, y de ahí ellos me hablaban y escuchaba al embajador americano. Y así como también apagaba todo y le transmitía yo a ellos. Hasta que después habla con él, se negó a Uruguay, se negó a Argentina y Brasil aceptó. Esa es la realidad del tema. Y bueno, y así se hizo todas las cosas. El tipo estaba sin dormir, el embajador. De repente me dice a la siesta, eso a las dos o a las tardes. Quiero jugar Teruco, no tengo ganas de comer ni nada, pero quiero desestresarme. Entonces se lo llama Jiménez Gaona, el equipo tiene una caña. Por favor, me armó un sparray y me voy ahí llegando con el embajador americano. Qué barba ni a mí casi, sí, voy a ir. Eso fue el día siguiente. Sí, no, al día siguiente. Entonces viene el embajador, yo manejando y con el teléfono ahí abierto para las comunicaciones. Estados Unidos estaba al tanto. Claro que estaba, pero él no podía hablar, el embajador, porque todavía no habían reconocido el gobierno de Rodríguez. Presidente, vamos a tener que saltar por razones de tiempo los capítulos, pero ya es presidente Rodríguez. El presidente Rodríguez tenía intención de lo que popularmente se llama como el recutú. No es cierto. ¿Y es cierto que la convención fue un arma, una especie de represa contra eso? No, no es cierto, sinceramente. No tenía ningún interés el general Rodríguez de hacer. Primero le quiero decir que en este movimiento de golpe era argaña el que iba a ser presidente. De esa danza de candidatos quiero hablar después con usted. Él iba a ser presidente y después se cambia por, entran ahí varios políticos y también algunos militares diciendo que, en fin, el ejército no quería, etc. Lo cierto es que así fue y sube Rodríguez. De ahí a formar su gabinete ya fue en la caballería. Me recuerdo yo que esa noche del 2 y 3 de febrero, digo amenazando, llama el coronel Antonio Martínez y me dice, ¿Dónde está D. Bernardi? Hace decir el general Stroner que para las 8 de la mañana quiere las calles limpias, los cables en condiciones, todos los árboles caídos. El general Rodríguez. El general Rodríguez, sí señor. Bueno, muy bien. Pero anteriormente habían llamado, ellos también, en vez de Aitaipú, llamaron a Conempa. Y me llama el ingeniero Telesca y me dice, ingeniero, acá me están llamando desde la caballería. Estos que son los otros, se equivocaron. Entonces le dije, véanlo rápido a Zacarelo. Zacarelo está casado con mi prima hermana, era un médico, administrador del hospital nuestro, pero era marino él. Entonces le digo, llámenlo rápido y que él lo atienda bien a toda esta gente. ¿Qué hace Zacarelo? Los sube en un micro de Aitaipú a Juancito Pereira, a don Mario Adubenítez, etcétera, y los lleva allá. Ellos no sabían nada, ¿verdad? Ahí cerca del puente, ahí creo que lo estuvo y les sirvió Tereré. ¿Eso ya una vez que el golpe estaba en curso o una vez que ya terminó? Ya terminó. Pero ¿qué pasó? Esa noche era, ¿eh? Sí. Bueno, y entonces dijo, hay que aprestarlo a de Bernardo y no, no está ahí de Bernardo y no, acá no está, le dicen, no sabemos. Yo llamo por teléfono al ingeniero de Bernardo y le digo, mire, ingeniero, usted está acá en Asunción. Sí, bueno, lo van a prestar, le digo yo a él. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, me dice? Después le dije, ah, la orden es de que limpie esto, esto, la calle que está perfectamente. Pasa el tiempo, ya eran las nueve y media o diez de la mañana, él lo convoca al ingeniero Roda Ortiz a la ANDE y empiezan a organizarse todas las empresas para las ocho estar limpio todo el tránsito habilitado, ¿verdad? Y a eso a las nueve y media o diez, me llama, le llamo al, ¿cómo se llama? Víctor Galeano, creo que era, o Martínez, y me dice, mira, de Bernardo iba a ser ministro de Hacienda. Entonces, yo quedo nomás a la espera a ver si era cierto o no eso. Cuando me llama la señora de de Bernardo, de Mia Rosarita, y me dice, Juan Carlos, estoy preocupada, no sé dónde está Enzo, salió de acá a las cuatro y media de la mañana, cuando usted llamó, etcétera, y hasta ahora no sé dónde está. No se preocupe, señora, va a ser ministro de Hacienda. Entonces lo llamo, de verdad, y por tercera o segunda vez. Y digo, ingeniero, la señora Rosarita está preocupada, ¿por qué no la llama? Que usted está en la ANDE. Bueno, le cuento que usted va a ser ministro de Hacienda. No, no, no. Primero me dice que me van a prestar. Ahora me dice, no, yo quiero hablar con usted. Eso pasó en un solo día. Ahí, ahí, en horas. En horas. Entonces me voy a la ANDE a explicarle mejor todo, como viene la mano, ¿verdad? Presidente, hubo primero una amistad que parecía proverbial, pero después una ruptura, un desencanto entre dos protagónicos, también como fueron Rodríguez y Riquelme. Estamos hablando nada menos que de una persona que, yo no sé si poco después ostentaría la presidencia del Partido Colorado incluso, ¿verdad, Blasen, Riquelme? No, no, no. Él ya era presidente. Ya era presidente. Ya era presidente. Sí, sí, sí. Claro, porque ya había dejado Chávez. Así es. ¿Por qué se desencadena esa ruptura entre ambos? Bueno, el presidente, hay que reconocer de que en las encuestas ganaba lejos Caballero Vargas a todos los otros candidatos. Cuando ya se estaban perfilando los candidatos. Sí, señor. Y la relación de Argaña, del doctor Argaña, con el general Rodríguez, según Edgar y Frank, era irreconciliable. Por eso es que viene... ¿Por qué razón, presidente? Y no sé decirle eso porque nunca le pregunté, ¿verdad? Ok. Lastimosamente. Lo cierto... ¿Quiere otro café? No, no, está bien, presidente. Bueno, la realidad es que no sé eso. Muy bien. Entonces Rodríguez lo llama a Riquelme y le dice, mire, Riquelme, este caballero Vargas puede ser que sea el candidato nuestro, el nieto del general Veradino Caballero. Y el otro le dice, pero no, señor, este es un febrerista, yo no voy a trabajar para... Ahí comienza el... ¿El caballero Vargas estaba al tanto de que su nombre estaba en juego? ¿Cómo no? Si en la encuesta la conocía, él gastó mucha plata en su campaña. Ah, sí. Ya lo creo que gastó mucho. Claro, claro. Y en ese contexto es que aparentemente aparece, o sea, no aparentemente, sino aparece Riquelme también como aspirante, o por qué se enoja. Eso fue la noche en que fuimos llamados ya Seifar y yo en la casa de Rodríguez. Ah, ok. Cuando él dice, bueno, hemos definido que usted va a ser el presidente, el vicepresidente va a ser acá el doctor Seifar, etcétera, etcétera. Y a él dice, este, yo no tengo acaso también los pergaminos para hacerle ese. Y justamente por los pergaminos que usted tiene, es que es presidente de la Junta, le contesta. Pero acuérdese que tenemos que ganar las elecciones generales. Perdón, frente a usted. Frente a Seifar y a mí. Frente a Seifar, antes Rodríguez, Riquelme, dice, señores, señor presidente, el candidato tendría que ser yo. Así es. No, podría ser. Ok. ¿Por qué no puedo ser yo? Ok. No, es que le dijo, quiero ser. No, no, no. Podría ser. Y le dijo, ya porque tiene pergamino, usted es presidente de la Junta. Ah, ¿no? Pero tenemos que ganar las elecciones generales, le dijo él. Acuérdese de eso. Claro. ¿Y qué ocurre después? ¿Quedó algún de los esquemores en su relación con Rodríguez? Y mucho, mucho, mucho. Tal es así que él no había venido, le habían dejado ahí. Y entonces yo le pregunté si tenía un auto y yo lo llevé a su casa. Al llegar a su casa, un carácter, mete tu auto acá, mía. Y entré. Nos bajamos y me dijo, bájese. Entonces, a la izquierda, sí, fuimos hacia un lugar que parecía un quincho. No recuerdo ya cómo era, pero... Y ahí nos sentamos a coma y estaba muy confundido. Muy dolido. Porque el candidato de él era Díaz de Vivar. Y yo vine medio de contramano, llamémosle así. Y el que hizo todas las, no digo gestiones, fue el que opinó, porque yo tampoco sabía después en su relato que figura también ahí, debo esto al general Regis Romero. Regis Romero es el que menciona su nombre. Sí, señor. Él es el que me ensoja. Y el candidato de Oviedo era el doctor Horacio Garano Perrones. Todas estas cosas yo tampoco sabía. Lo contó ahora el general Regis Romero, ¿verdad? Y llegamos a... Porque vamos saltando, no hay otra alternativa, presidente. Sí, un ping-pong. Llegamos a un momento que precisa su aclaración y su versión, que es muy importante escucharla, al respecto de una teoría que surgió muy fuertemente, que tiene relación con una farsa electoral o con un fraude electoral en el que habrían tomado parte, entre otros, el general Oviedo, en favor de una consagración suya ante... Bueno, yo no le puedo... ¿Cuál es su verdad? Bueno, la verdad es la siguiente. Vamos a transportar un poco a esa época. El sistema electoral era perverso. Votaban muertos, resucitados, heridos y también votaban al mismo tiempo en distintos partidos porque no estaba organizada la justicia electoral. En la época de Estrones se ganaba por el 80, 90 por ciento. ¿Quién controlaba eso? Nadie. Entonces, no digo que era fácil, era costumbre, ¿verdad? Digamos, hacer mafias acá, mafias allá, ¿verdad? O sea, cuando las bocas de Urma daban vencedor al general, al doctor Argaña, viene Pibi Cuba a mi casa, acá, al escritorio, y me dice, ¿qué vas a hacer, Juan Carlos? Y vamos a ir a reconocerle la victoria del doctor Argaña. Dispuesto yo, un Pibi Cuba a ir. No sé si él ya había avisado allá que venía, no sé. Eso no le llegué a preguntar. Lastimosamente le está finado. Y al salir ahí, acá en el jardín, estaban toda la gente, ¿verdad? Y le digo, ¿a dónde te vas? Y me voy a reconocer la victoria del doctor Argaña. Discúlpenme. Dice, vos no podés resolver esto por encuesta, por, ¿cómo se dice? Por boca de Urma. Por boca de Urma. Usted es uno acá, en las organizaciones, es de todos, ¿verdad? Entonces, esto hicieron mafia. Nosotros tenemos así de denuncias. Que Argaña, el que hizo la mafia. Bueno, yo, compréntame, estas cosas políticas, poco o nada conocía, ¿verdad? Y me tuve que quedar. Esa es la historia real del tema. Posteriormente, también en el libro pongo las declaraciones de un convencional, Guido Romero, de Caguazú, donde cuenta que cuando se eligen por la convención al tribunal que iba a juzgar las actas, se encuentran cinco votos más en la canasta de Argaña, habiendo salido empatado dos veces. O sea, había más votos que los votantes. Entonces, eso está demostrando que el sistema era perverso. Tal es así que cuando yo asumo la presidencia, me ocupé primeramente de la parte de la Corte Suprema de Justicia de allá de Sajonia y la Corte Suprema de Justicia Electoral que accedía a un cuartel que era de reclutamiento y movilización porque no había local, no había rubro tampoco. Acuérdense un poco que yo debutó con esta Constitución con el presupuesto anterior, que nos figuraban, aparecen de tres ministros, aparecen nueve en la Corte, concejales, gobernadores, intendentes. Dios mío, no existía el rubro. Presidente, muy cuestionado en un momento, sin embargo, tirios y troyanos coinciden que el Pacto de Gobernabilidad fue importante para la vida política institucional. A pesar de que hoy en día ya con el diario del día después nos quejamos porque probablemente no había necesidad de generar juntas departamentales en las gobernaciones o nos quejamos porque hay demasiado, mucho clientelismo. Pero todos coinciden que fue un paso trascendental. Yo diría fundamental. Póngase en mi lugar. Tenía una Constitución que domar, digamos. Tenía que implementar las instituciones que estaban plasmadas en la Constitución Nacional. sin rubro, como le digo, no tenían presupuesto para nada de eso porque no existían. Yo no quiero atacar de él por qué hicieron mal, sí, pero es muy fácil a veces de la libertad pasar al libertinaje. Y ahí se excedieron un poco con todas estas instituciones. ¿Verdad? Que crearon una especie de... inflaron un presupuesto que no da para este país unitario. Así es. Entonces, el doctor Carlos Podestá fue el ideólogo de este país. Lastimosamente no vive él, pero eso sí le puedo decir. Y viene a hablarme. Me dice, ¿sabes qué? Tenés minoría parlamentaria. El Partido Colorado dividido, que me va a votar en contra. Vamos a hacer un pacto de realidad. Yo quiero ir a hablar con fulano o con fulano. Hacelo, ningún problema. Consigue una reunión, se hace en mi oficina de Comipa. Una tardecita, a escondida de todo el periodismo. Estaba el doctor Laino, que es otro de los artífices de este pacto. Tengo que ser un resto y agradecido a él. José Félix Fernández Tigarribia. Don Blas Riquelme, presidente del Partido Colorado. Podestá y yo. Seifa no pudo llegar, no sé por qué motivo era, pero ahí empezamos a diagramar el tema. Y ahí le pido yo al doctor, no, Podestá, el que me dice, Presidente, es mejor que sea el estandarte de esto el doctor Laino. Porque si usted lanza lo mejor, no tiene la credibilidad necesaria para poder lograr a este objetivo. Presidente, hay una historia que vuelve a unirlo con Oviedo, pero ya en un tinte muy electricizante. ¿En qué momento usted y por qué circunstancias usted decide removerlo a Oviedo del máximo cargo en el ejército? Bueno, siempre repito que el enemigo de Oviedo es el propio Oviedo. Su temperamento lo traiciona. Y metió la pata varias veces ya cuando, después de aplicar la separación de los militares de la parte política, la desafiliación de los, o sea, la institucionalización de las Fuerzas Armadas, que es lo que hace su quehacer dentro de un Estado de Derecho. En fin, seguía metiéndose en política. Y dije, dos veces perdoné, dije, no, 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 se va a repetir. Y volví otra vez a hacer. Por eso le traiciona a su... Pero cuando se mete con un tema internacional, como es la del puente, que ofreció Brasil a ser multimodal, multimodal, como una manera de desalojar los camiones paraguayos de las rutas brasileras, pusieron todo. Yo preguntaba, fue enumeraba. El puente, yo no tengo un peso para la corrupción del puente, va a ser multimodal y se va a hacer por peaje. O sea, ni Brasil ni Paraguay no iba a ser una empresa que gare la licitación, con tres condiciones. Una, el proyecto. Otra, la parte financiera. Tenía que tener un banco atrás o alguien que le iba a financiar. Y el tercer sobre era el tiempo que querían explotar para recuperar el capital. Así es. Muy bien. La concesión, digamos. El gobierno acusió a la empresa Alto Hondo y al ingeniero Ángela Huat para presentar su oferta en esa obra. ¿Qué pasó? La oferta financiera estaba facilitada por un señor beneíto, de uno de estos bancos que eran todos kioscos financieros nada más. Ocurre el saneamiento financiero y se raja el tipo, y lo deja sin la carta financiera, ¿te comprendes? Entonces, él, en el cumpleaños de Diógenes Martínez, el 9 de mayo, dice, señores, yo no estoy ni pro en contra, pero hizo votar en contra, porque esa licitación se hizo para que gane con EMPA. Nunca se abrieron los sobres, porque hizo rebotar en el Congreso. De modo que no se podía saber si otras empresas extranjeras, asociados con paraguayos, podían ganar o no. Fue un momento muy duro. Estamos hablando del año 1996. Estamos hablando de un contexto de movilización social de jóvenes por la de ONACE. También quiero aclarar, por favor, si me permite. Mucho se ha comentado que yo me asilé en la Embajada de Estados Unidos, que me quedé a dormir. O sea, mentira, señores. A eso quería llegar. ¿Cuál es la relación entre usted y la Embajada de los Estados Unidos en este contexto, presidente? Y, bueno, en ese contexto surge la historia de que Guasmosi va a dormir en la Embajada por temor a un golpe de Oviedo. No, no es así. El escribano Casavianca sale de la caballería, porque fue llamado, sale de la caballería y lo llama a Jiménez Gaona, con quien está casado el Casavianca en ese momento, con su hermana. Y dice, quiere hablar contigo. Y, bueno, vení, se va a su casa. Cuando le plantea el caso le dice, pero esto no es conmigo, esto es con Juan Carlos. Y, bueno, vamos a la Embajada, y viene donde había ya, estaban todos los embajadores, estaba el anuncio. Y él me dice, quiere hablar contigo separado. Entonces me separo del grupo que estaba ahí y me dice, mira, hace decir Oviedo que vos no te preocupes, a vos no te va a pasar nada, pero yo quiero, tengo que jurar mañana a las 8 de la mañana para ser presidente. Y le digo, pero, Seifar es el vicepresidente, mi querido Rafael. A él le digo, no, 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 a Seifar lo arregla en 5 minutos. No sé qué quiere decir en 5 minutos, ni cómo. Lo van a eliminar. Bueno, vos, tenés que acá, vení por favor, vamos a hablar acá con Seifar. O sea, lo voy a eliminar, digo, en términos institucionales, o en el peor de los casos, en términos personales. Ya, eso dejo al medío, al libre al medío. Entonces me acerco al grupo de los embajadores y le digo, mira, Ángel, vení un poquito. Y se desplegan todos los embajadores. Y ahí le cuenta a él eso. Empieza a ver todo, y él cuenta todos los detalles, que la carrería está levantada, que esto, con todo lo que vio allá, por lo visto. De repente, se da la vuelta al embajador americano y me agarra el brazo. Y me dice, dígame una cosa, ¿usted no sabe si la I no está enterada de esto? No sé, le dije, yo no, el domingo no hablo, hace un tiempo no hablo con él. Se retira otra vez. Se va, no sé, se aleja, así hace los autos después. Empieza a hablar por teléfono ahí. Terminado eso, viene y me dice, mire, tengo instrucciones de mi gobierno de llevarlo a la embajada. Le digo, embajador, ¿cómo vivía ahí? Y acá está toda la gente, acá no. Le pido, por favor, que acompáñenme, me voy. Y le dije, bueno, vamos a ver qué auto está. Y había una F1000 que yo usaba para ir a la estancia. Ahí me subo y yo me subo, era a mi lado. Le dije, pero un momento, me pedí al chofer la llave, me recuerdo también. Con esa Ford F1000 entro en la embajada. Me voy allá y me hace sentar acá y pide al mozo, qué sé yo, un jugo, me recuerdo también. Y me dice, ya enseguida, presidente, van a hablar con usted. Bueno, pasó un tiempito y, bueno, pase. Una pieza, cuatro por cuatro o tres y medio por tres y medio, lleno de cosas. Es la sala de guerra de la embajada. Había una mesa, una silla y no veía yo ningún micrófono. Y ahí me dice, bueno, el gobierno de Estados Unidos le hace decir, le pide que no renuncie. Porque si usted renuncia, retrocede el proceso democrático de este país. Así, textuales palabras. Y le dije, no, yo lo que estoy queriendo es ganar tiempo y evitar derramamiento de sangre. Eso le contesto a él, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Quiero que sepa eso, que tiene nuestro apoyo. Punto. Y gracias, presidente, gracias por su tiempo. Muy amable, muchas gracias. Yo soy el que agradezco la gentileza de haber venido a mi casa. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.